Me miras diferente, me abrazas y lo siento tu calor Termino lo que siento, me derrumbes y terminas la oración Si te tienes la razón Tú, librete de siempre, tan predecible y andas, ya me lo sé Así que, corre, corre, corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Ya viviste sena, y con mucha pena te digo no Conmigo no Lo has hecho ya, pero al final me da igual